Oye Dante, pregúntale a la señora María, una de esas le queda gustando este título de alcaldesa y empieza una carrera política, sindical, ¿le gustaría o no a María? Felipe me dice si es que le gustaría llegar a ser alcaldesa, si se toma en serio el papel. No, no, cuando se llama, es por el momento nomás, es que arriesgaste a mis niños, a mi hermano y a mis niños y están adentro porque para mí son mis niños. Así que ahí termina el labor de la alcaldesa. Felipe puede ser su jefe de campaña. ¡Oh, genial! Su jefe de campaña. Yo soy su generalísimo María. ¿Cuánto se llama acá mientras estemos acá? Me dieron ese apodo, genial, así que terminando acá el rescate, terminando con mis niños en sus casas, acá a casa, ellos terminan mi labor de alcaldesa. De alcaldesa. Oye Dante. Sí, yo quiero mandar, sí, yo quiero, es que quiero mandar el saludo a mi familia, si ustedes me hacen el favor y me dan permiso. Quiero mandar en Antofagasta, yo, ¿cuánto se llama? Tengo mis cuñadas, mi sobrina, la Katia, la Carlita, la Yanet, a mi hermano William, a, ¿cuánto se llama? A mi cuñada, a todos ellos y a mi gran amor que tengo allá también que me ha ayudado harto. A su gran amor. Si no habría sido por él que me ha ayudado a trabajar, esto no podría estar yo acá. Mándale un besito, mi amor. No, le mando un besito, mi amor. Tengo mucho hijo. Así que... Y acá está bien cuidado. No, o sea que no hay problema, yo acá estoy súper bien cuidado. Ahora a mis hijos, a mis hijos que están en Vallenar, Jimenita, Esteban que está en Copiapó, Pamerita y Pedrito que están en San Félix. Y a mis nietos, tengo 14 nietos. ¿14 nietos tiene usted? 14 nietos, así que a todos mis nietos los amo, a Pablo, Paulina, a todos los niños. No los voy a nombrar nomás porque si no me van a decir, Lévate, voy a pegarte porque no me han nombrado. Los amo niños, los amo mucho. Y ustedes saben que aquí está su familia batallando y siempre va a estar con ustedes. Katy, cuéntame. Sí, no, van a mandarle un abrazo gigante a la señora María. Bueno, que ella representa a todas las familias que están ahí a la espera. Y lo otro que te quería preguntar, porque tenemos un experto en minas luego, con Roberto Gruce, ¿cuánto ha avanzado la última sonda, la T-130, que creo que ha avanzado más que el plan A? Claro, exactamente, es el plan B, la T-130 ha avanzado 268 metros hasta ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde. Así que nos imaginamos que ya puede haber superado los 300 durante la noche. Va muy rápido, exactamente, va muy rápido. Pero no hay que confundir también, hay que recordar que después esa máquina de abajo hacia arriba tiene que comenzar a agrandar este orificio para llegar a los 65 centímetros, que es lo óptimo para poder después rescatar a los mineros. Y después hay que hacer todo lo que se llama encamizamiento con un material que probablemente sea el PVC, así que igual todavía va a demorar. Lo bueno, la buena noticia, obviamente, que es bastante avanzada, mucho más que el plan A, que es la máquina Strata, que lleva 141 metros, de los 703 que tiene que recorrer. Pero la novedad de todo esto es que vienen ya en camino desde Iquique y van a llegar aproximadamente, según lo que nos informan acá, como a las 9 de la noche, los 42 camiones del ejército, una fila, un convoy de un kilómetro de largo, escoltado con carabineros, que viene con el plan C, esta máquina perforadora petrolera de una empresa canadiense que prestaba servicios para la empresa ENAP y que viene, obviamente, a traer toda la esperanza de los familiares porque es la que más confían de todas. ¿Por qué? Porque es capaz de perforar 100 metros diarios. Está lista la plataforma, es una cancha de fútbol que está lista para poder parar una torre de 45 metros de altura y se espera que a fines de este mes comienza a perforar y si no hay ningún problema en condiciones normales debería demorarse 6, 7 días y hacer el forado de inmediato para abajo porque esa no hace doble pega, esa hace incluso el encapizamiento de inmediato. Igual hay que tener un poco de cautela con el tema de la perforadora. Yo creo que 100 metros es un poco excesivo, digamos, en términos de que, claro, eso es el óptimo en terrenos petroleros, digamos, de prospección petrolera, pero acá estamos hablando de una roca madre mucho más dura. Hay que mantener ahí algo de cautela y respecto del plan B, digamos, de esta segunda perforadora, ya lo mostrábamos en las noticias, hay que reiterar, de que esto que vaya más rápido que la otra no significa necesariamente que los van a poder rescatar antes. Y ya lo mostrábamos ayer en 24 horas con una gráfica. Esta máquina perfora un orificio de en torno a los 20 centímetros de diámetro y luego que llegue abajo va a ensanchar ese orificio a la inversa. O sea, efectivamente va a llegar hasta donde están los mineros en los próximos días, pero luego tiene que ensanchar ese orificio, o sea, a no generar tampoco falsas expectativas. Yo les propongo, Mauricio, Dante, Katy, que vayamos con Roberto Bruces porque él está con un experto. Vamos a conocer bien en profundidad de qué se tratan estas máquinas. Dante, más ratito vamos contigo nuevamente. Gracias. Roberto, que estén muy bien, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días a todos. Muchas dudas surgen en torno a las perforaciones a los sondajes que tienen por misión, por objetivo, rescatar a los 33 mineros atrapados. Como ustedes decían, estamos con un experto, Omar Gallardo, el profesor e ingeniero en minas de Lausache. Estamos precisamente en el laboratorio. Tenemos los diámetros del plan A, del plan B, del plan C que viene el camino. También tenemos los martillos, las brocas con que están haciendo esta perforación. Todas las dudas las vamos a resolver a la vuelta de comerciales. No se vaya allá. Seguimos con el buenos días a todos. 8 de la mañana con 29 minutos. 8.29, ya regresamos con el matinal de Chile. Buenos días a todos. Rápidamente con Roberto Bruces para saber más acerca de estas máquinas que están trabajando en el norte. Roberto, adelante. Exactamente, Felipe. Muy buenos días a todos. Ya lo comentábamos antes de ir a comerciales. Estamos en el departamento de ingeniería en minas de la Universidad de Santiago de Chile. Y tenemos, por ejemplo, acá distintos diámetros de las perforaciones que se están haciendo en este minuto en la mina San José. La más amplia que ustedes ven acá pertenece, es una representación de la perforación que está haciendo la máquina Strata 950, que lleva aproximadamente 141 metros perforados. Y acá, el más delgado, el más acotado, es la perforación que está haciendo la máquina T130, que es el plan B, que lleva 268 metros hasta las 6 de la tarde de ayer. Esperamos que hoy ya alcance los 300 metros. ¿Por qué una avanza más rápido que otra? Sencillamente es por el diámetro. Pero también se están haciendo labores para finalizar el poliducto. Este ducto que va a llevar distintas, digamos, cosas como, por ejemplo, la fibra óptica, la comunicación, la energía, la electricidad, el agua, el aire, todo eso se va a finalizar también en las próximas horas. Vamos a ver la nota preparada por el departamento de prensa, específicamente por el periodista Roberto Sá. Y ya vamos a estar conversando con el profesor Omar Gallardo para que nos explique de qué manera se está trabajando en la mina San José. Por su extrovertido carácter, a María Segovia, hermana del minero Darío Segovia, le dicen la alcaldesa del campamento Esperanza. Por eso ella estaba feliz cuando en la carta de hoy su hermano la saluda como tal. Y le manda una carta y me dice, hola señora alcaldesa, me dice. Yo me siento muy orgulloso de ti y sigue tal como es, luchando. Los familiares de los 33 mineros tuvieron otro motivo de alegría. El gobierno levantó el filtro que había impuesto en las cartas a los mineros. Ahora no tiene ningún sentido hacer eso si van a tener comunicación visual y verbal instantánea. ¿Qué vamos a estar filtrando cartas si se lo van a poder decir en persona? Ahora a nosotros nos están entregando un frasco. Para echar todas las cartas que queramos. Y esas cartas van selladas. Van selladas así que no hay problema. ¿No se filtra? No, no se filtra. La idea incluso es hacer más fluida la comunicación y el envío de servicios básicos. Por eso se trabaja en un poliducto. En 48 horas vamos a tener el poliducto final. En que vamos a tener fibra óptica, comunicaciones, energía eléctrica, agua y aire. Mientras tanto las dos perforadoras siguen avanzando. La Rice Border o plan A lleva 141 metros y la T-130 completó 268 metros. Esta máquina entra en un proceso de sacado de barras. Necesitamos cambiar el martillo. Por lo tanto va a estar detenida en las próximas 14 horas. Pero ojo, esta máquina está haciendo un ducto de 25 centímetros de diámetro. Cuando complete los 630 metros de largo tendrá que hacer otra pasada desde abajo hacia arriba. Agrandando el orificio a 65 centímetros. Y desde Iquique ya partieron los 42 camiones que traen las partes de la poderosa perforadora petrolera. La caravana tiene un kilómetro de largo. Hasta la mina San José también llegó el ministro de planificación de Argentina, Julio De Vido. Hemos transmitido a través de un video que se le pasará luego a los compañeros que están en el interior de Minas, el saludo personal de la presidencia argentina hacia todos ellos. El video con el saludo presidencial fue enviado por Paloma hacia el corazón del yacimiento. Otra muestra más, que la mina San José sigue estando en los ojos del mundo. Continuamos en el Departamento de Ingeniería Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Y como les decíamos, aquí tenemos una representación de los distintos diámetros que se están trabajando en la perforación. Profesor Omar Gallardo, ingeniero en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Cuéntenos cuál es la ventaja de uno y otro. ¿Por qué uno ha avanzado más que otro? Muy buenos días, profesor. Buenos días, Roberto. Lo que hay aquí, por ejemplo, el caso de la estrata, que llega a los 141, que la ha encontrado más lenta. De un principio se dijo que era más lenta, debido al gran diámetro que está haciendo, y el largo de las barras son de un metro y medio. O sea, que cada vez que penetra un metro y medio, hay que agregar otra barra. Entonces, ahí hay tiempo de espera. Y eso hace un poco más lenta la máquina. Esta es la estrata, para que la gente... Este es el plan A, la primera perforación que se está realizando, digamos. Exactamente. Y el plan B, lo que está haciendo es una... Estás usando un martillo perco de rotopercusión, que le llamamos nosotros, porque golpea y rota. Pero ahí el diámetro es menor. Mostremos, por favor, cómo funciona un martillo para que la gente vaya aprendiendo inmediatamente. Aquí hay un martillo que es más chiquitito. Ya. Que son pesaditos. Entonces, este martillo lo que hace es golpear y rotar. Esto es lo que está haciendo. Imaginémonos que el martillo está rompiendo aquí, ¿no? Claro. En este caso, este martillo está haciendo este trabajo. Hace esto y rota. Golpea, rota. Y por la parte superior del martillo se ve que sale un polvo. Y por la parte externa, el martillo está aquí al medio, por la orilla, esta está saliendo todo el polvo molido que está quedando rompiendo esta broca. Ahora, esta es la razón de por qué... Esta es más lenta. O sea, es más rápida por el diámetro y el largo de las barras también son más largos. Entonces, el tiempo. Hoy día, por ejemplo, se dice anoche se detuvo porque hay que cambiar martillo. Si nosotros miramos el mismo martillo que yo te estaba mostrando recién, esto pierde estos dientes que son los que están rompiendo. Y al perder esos dientes ya no rompe, no corta. Por lo tanto, hay que cambiar este martillo. Y para cambiarlo hay que sacar los 268 metros de barras que están colocados. Y eso es tiempo. Ahora, profesor, esto, por ejemplo, aquí tenemos 25 centímetros de diámetro que pertenece a la T-130. Y acá, permiso, yo me quiero parar dentro de esto para que ustedes se hagan una dimensión. Tenemos 65 centímetros que pertenece a la perforación de la estrata. Si me tiene, por favor, el micrófono un poquito. Ya, para que ustedes dimensionen de que yo quiepo perfectamente dentro de esto, ¿no? Son 65 centímetros de diámetro. Es el diámetro por donde van a sacar a los mineros, claro. Exactamente. Va a tener oxígeno, le van a estar viendo ritmo cardíaco, ritmo respiratorio. O sea, todo lo que esté sucediendo allí, porque hay que ascenderlo de estos 600, 700 metros. Y la velocidad no puede ser muy alta tampoco. No puede ser muy rápido. Es más o menos la misma velocidad que tendría un ascensor. Y eso alrededor de media hora aproximadamente se demoraría cada hombre. Ahora, profesor, también se habla de un plan C, de una máquina, de una perforadora petrolera.